Moreira empuja al equipo de mayor, Ballardino, al costado Ballardino y salto, llega y pasa, salto, 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 penal, penal para Defensores, la armó toda, salto con jerarquía, con juego. Dio toda la sensación, fíjate cómo lo va, lo va sacando, mirá, allí, bate Defensores, la orden, Demas Tranchelo, va Venegas, va, Venegas, gol, 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 el Defensores, el tanque lo hizo Venegas, están iguales, uno a uno, y el Dragón todavía tiene ilusión de remuneración. Gervasio Núñez afuera.